Segundo bloque de Racky Platense, seguimos acá en el Rogotel, por una cuestión de inconvenientes le agradecemos muchísimo que nos presten sus instalaciones, así se dice, para hablar en este caso de San Luis. Está con nosotros, por supuesto, el hombre de San Luis, Facundo Rappelino, ¿cómo va? Estoy bien. ¿Todo bien? Estoy tranquilo. Bueno, ¿una derrota en los papeles previsible o no? Sí, uno ve el partido y quizás no fue tan así. Me parece que el resultado, quizás uno dice, bueno, es un poco amarrete por ahí porque San Luis termina sin llevar nada y donde se ve que tuvo mucho más posición a pelota y Belgrano con un sólido scrounge y un buen bateador le complicó todo el partido. En un momento San Luis ganaba, ganaba 22-20 si mal no lo recuerdo y termina dándolo vuelta a Belgrano. Una lástima. Sí, sí, la verdad, como dice Pacu, todos sabemos el potencial que tiene el scrounge, muchas veces no lo llega a plasmar, esta vez creo que sí, lo utilicé bien y con un buen scrounge y un buen pateador, como él dice, puede estar ganando los partidos, también obviamente con una buena defensa, que como también dice Pacu, San Luis la tuvo y la tuvo bastante, si no puede anotar puntos, por ahí se puede explicar por qué ganó Belgrano. Sí, una de las cosas que le quería preguntar es justamente dos presentaciones, dos derrotas y qué le falta de San Luis para volver a la victoria, para estar mejor. Me parece que lo más importante es la efectividad, en este tipo de torneos uno termina ganando por un punto, por lo que sea, y vale muchísimo. Llegar a tus 22, llegas a las 22, tenés que ir con puntos. Y me parece que Belgrano lo pudo hacer de la mejor manera, más allá de que, bueno, por ejemplo, Belgrano estuvo muy complicado en el line y la única pelota que pudo sacar del line terminó en try de mole. Una de las fortalezas de San Luis. Sí, 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 sí. Que dominó en el line, pero sin embargo no lo pudo plasmar en el resultado como quizás se vio. Una verdadera lástima. Ahora, ¿contra qué juegas San Luis? Urugure, de local. Bueno, es una buena oportunidad ahora. Es un equipo duro del interior y todo. ¿Jugaste alguna vez contra ellos? No. No. Es un equipo del interior duro, pero de los más, digamos, accesibles, en los papeles por lo menos, ¿no? Se puede jugarlo, ¿eh? Si no me gustara la plata. Se viene a jugar todo. Imagínate. Sí, Urugure también viene de perder 22-18 con Tucumán. Sí, ahí nomás. Uno dice, bueno, es de los más accesibles, pero no. El nivel es reparejo de todo. Totalmente. De todo el torneo me parece. Una zona complicada. Sí, 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 muy complicada. Tucumán Rugby, Urugure, Belgrano y San Luis. Sí, muy, muy complicado. Me parece que lo positivo es que ahora le vienen tres fechas de local. Sí, sí, entonces, bueno, empezar a sentarse ahí es donde tienen que sacar puntos. Ojalá así sea. Gracias, Facu, ¿eh? De nada.